Comprender que mi vida es así Tenderte abajo siempre tan variante Aprender a vivir de un sueño que parece distante O hasta cerrarle la puerta al amor no parece constante Entregarme un cuerpo y alma ante ti Es la labor que yo desempeño Entregarme a apasionados sentimientos Empalmar unos segundos la vida con clemencias del corazón Todo por ir detrás del aplauso y motivación Soy artista y que vivo de mi anhelo Hago lo que sé Y doy más que eso Y me expongo a que me acentes Me desvivo en cada verso Que interpreto con el alma y con mi voz Compartirte mi inspiración Para mostrarte algo de mi esencia Contar con la joya más valiosa de tu presencia Hacer de cada canción una historia Una memoria que nos unirá Siempre será mi bandera y mi fuerza para continuar Soy artista y que vivo de mi anhelo Hago lo que sé Hago lo que sé Y doy más que eso Y me expongo a que me aceptes Me desvivo en cada verso Que interpreto con el alma y con mi voz Tengo de sustento un corazón El hambre de darte lo mejor Soy artista y que vivo de mi anhelo Soy artista y que vivo de mi anhelo Hago lo que sé Hago lo que sé Y doy más que eso Y me expongo a que me aceptes Me desvivo en cada verso Que interpreto con el alma y con mi voz Que interpreto con el alma y con mi voz Que interpreto con el alma y con mi voz ¡Adiós!